Bien, pues retornamos para conocer, fíjese, los antecedentes de una organización que probablemente usted la ha visto a través de algunos carteles, de algunos anuncios por las calles cuando se le llama o se le invita a alguna charla sobre filosofía. Nos referimos a Nueva Acrópolis, que es una organización que está presente en Puerto Montt ya hace varios años, que es una organización de carácter internacional y que busca, bueno, eso es lo que queremos conocer, justamente lo que hay detrás de la filosofía o estudiar o tener amor por la filosofía. Entonces, no es una organización que efectivamente tenga una difusión tan grande acá en nuestra zona, pero sí tiene una cantidad importante de miembros. Fíjese que en Chile son 600, acá en nuestra zona una treintena, están presentes en 60 países. Por eso hemos invitado a David Peche, que es su director. Gracias por estar con nosotros. Nos llamó la atención, sin duda, lo que ustedes hacen públicamente o lo poco que hacen públicamente a través de invitaciones siempre, cada cierto tiempo, a charlas para entender un poco más al hombre, para hablar de filosofía, etc. Entonces, ¿qué es Nueva Acrópolis? Así, en palabras bien simples, para que todos entendamos. Bueno, muchas gracias por invitarnos a poder contar sobre nuestra institución. Bueno, Nueva Acrópolis es, como tú bien dijiste, una organización internacional sin fines de lucro, que nace en Buenos Aires, Argentina, en el año 1957, de mano de un profesor, filósofo, historiador, Jorge Ángel Libraga. Se empezó rápidamente a difundir y a expandir por Latinoamérica y por Europa y hoy día, como tú bien dijiste, estamos en más de 60 países en todos los continentes impartiendo la filosofía, que es amor a la sabiduría, amor al conocimiento, o sea, es una búsqueda. Muchas veces tenemos la noción de que la filosofía es algo aburrida, como conversábamos previamente, pero eso a lo mejor es una noción un poco equivocada, actual, porque la filosofía nunca se consiguió solo como ciencia, como erudición, sino como un estilo de vida, como una forma de vida. Por lo tanto, nos transforma y nos hace tomar conciencia de la realidad, de la sociedad, de la naturaleza y, por lo tanto, nos hace comprometernos con esas mismas cosas y participar activamente de ellos, de manera responsable, comprometida, con amor, hacia la humanidad, hacia la naturaleza, hacia todo lo que nos rodea. Entonces, nosotros estamos acá hace 10 años, somos aproximadamente 30, 35 personas que hacemos no solo actividades de filosofía, o sea, seguimos un programa de estudio filosófico que es igual en todo el mundo, pero también hacemos acciones de cultura, o sea, todos los martes hay cafés filosóficos, científicos, musicales, hemos hecho conciertos donde ha venido harta gente, los miércoles hay charlas, independiente de las clases a las cuales los alumnos asisten regularmente. También tenemos talleres gratuitos, incluso que la misma gente que participa dentro de Nueva Acrópolis puede acceder, como talleres de Tai Chi, que es un yoga chino, es una meditación en movimiento que maneja la energía, que sirve mucho para este mundo que hoy día que vivimos una vorágine un poco acelerada. Tenemos talleres de deporte, de vida saludable, talleres de teatro, etcétera, o sea, tenemos hartos talleres, a veces van saliendo en el momento, talleres de fotografía, etcétera, para la misma gente que está ahí. A veces los hacemos gratuitos externos, pero no siempre, lo cual es bastante bueno, o sea, si la gente se mantiene informada de nuestras actividades puede acceder gratuitamente a sus talleres y conocerlos. O sea, los miembros tienen una oferta bastante amplia de actividades y algunas de ellas son públicas gratuitas, que son las que ustedes habitualmente anuncian en las calles cuando se ven esos carteles, ¿no? Correcto. Entonces, nuestro otro eje, o sea, mencioné la filosofía, el eje principal, la cultura, y el otro eje es el voluntariado, que también hacemos acciones de voluntariado. Bueno, nosotros mismos somos todos voluntarios, casi todos estamos ahí, trabajamos, y llegamos a un horario a partir de las 17 horas de manera voluntaria, sin fines de lucro, a entregar nuestros conocimientos, nuestra energía a la gente que quiera asistir, ¿ya? Entonces, y además hacemos acciones de voluntariado directamente, o sea, hace poco ayudamos a familias vulnerables a arreglar su casa, este mes también tenemos una acción de ese tipo, ¿ya? Entonces, hacemos hartas cosas que a los jóvenes les gusta mucho, participan hartos jóvenes, ¿ya? Para poder salir un poco de las burbujas sociales en las cuales hoy día nos encontramos, ¿ya? Y salir un poco del mundo superficial en el cual nos encontramos, ¿ya? ¿Y esa respuesta la han encontrado entre los puertomontinos? ¿Hay interés por participar en ese tipo de actividades? Yo creo que hay bastante interés. Lo que falta son quizás estos espacios para darnos a conocer. O sea, nosotros tenemos en general esos espacios de pegar afichas en las calles, o repartir volantes en las calles, en la plaza, o participar en algún evento cultural, como hace poco fue la Feria del Libro de Puerto Montt, ¿ya? Hemos hecho actividades en la plaza, ocupando la plaza entera, hicimos hace poco la actividad de las Mil Grullas, que es un mensaje japonés que se hizo, donde hicimos Mil Grullas y entregamos mil mensajes de paz y amor para toda la sociedad puertomontina. Pero nos faltan instancias a lo mejor como esta, que tú nos permites, de poder dar a conocer a la comunidad el espacio que tienen para poder participar, ya sea como conversación, ya sea como cultura, como... Claro, y de hablar también, porque muchas veces se generan prejuicios. Yo he escuchado, por ejemplo, a gente hablar de, dicen, no, Acrópolis, y piensan, no sé, en algún tema esotérico, medio extraño, etc., básicamente porque no conocen qué hay detrás. Sí. Me imagino que les ha pasado eso, ¿no? Hay cierto prejuicio respecto a, a veces, incluso solamente el nombre. Bueno, pero el nombre, si uno lo estudia muy bien, es bastante profundo. O sea, las Acrópolis eran las ciudades del antiguo, o sea, la parte más alta de todas las polis griegas, donde los griegos llevaban lo mejor de sí, donde estaban sus templos, sus dioses, o sea, era la mejor parte de la sociedad griega, la ciudad más alta. Eso significa Nueva Acrópolis, o sea, eso quiere llamar, o sea, lo más alto de nosotros mismos. Y sí, hay prejuicios, pero no son muchos, como tú dices, son pocos, y generalmente son de la gente que no sabe. Y es la gente que no va. Así que la verdad que a mí no me preocupa. Me dijeron, no hay prejuicio, no hay tanto prejuicio. Más que nada es el no conocer quizás la verdadera filosofía, que es como te decía... ¿Qué es la verdadera filosofía, según? Claro, porque hoy día se ve como algo tedioso, o sea, como que, como decíamos, sin echarle la culpa a los profesores de filosofía, solamente estudio. La filosofía, en la medida que vamos penetrando en ella, nos va a... No, en el colegio, para quien no le gustaba, claro, se veía como algo aburrido, algo tan lejos, distante como puede ser hasta las matemáticas. Claro, hay gente que le encantan las matemáticas, hay gente que le encanta la filosofía, pero hay otros que es el grueso, digamos, que no es así en el colegio, digamos. Claro, la filosofía, en la medida que uno la va entendiendo, te va transformando, y uno va comprendiendo la vida, y por lo tanto, en la medida que uno comprende la vida, es un ser más feliz. Y fíjate que los filósofos en la antigüedad eran generalmente gente que eran matemáticos, poetas, científicos, filósofos, astrónomos. O sea, hoy día nos reducimos solamente a una pura posibilidad, estudiamos una carrera, y solamente hacemos eso, y nuestra vida se hace un poco miserable, es un poco chata. Entonces, por eso que hay tanta depresión, la gente anda poco realizada, poco feliz. Pero cuando uno empieza a comprender la vida a través de este prisma de la filosofía, la verdad que toma un sabor bastante distinto. Por eso que yo invito a conocer, a conocer el programa de estudios, a lo mejor ir a una charla, participar, ver de qué se trata, quizás inscribirse en algún curso, en algún taller, y conocernos. La verdad que se van a llevar una sorpresa. ¿Qué precio tienen los talleres, los cursos, por ejemplo? Porque entendemos que las charlas invitadas a terceros son gratuitas. Son gratuitas, sí, y algunos talleres son gratuitos. Los cursos, o sea, pertenecer a Nueva Acrópolis, como para participar en el programa de estudios, tienen alrededor de un costo de 15.000 pesos. Los estudiantes no pagan hasta los 21 años, después de adelante sí. Entonces, eso es un gran beneficio. 15.000 pesos mensuales, para pertenecer a la organización. Claro. ¿Eso qué significa? ¿Cuántas reuniones al mes? ¿A qué se tiene acceso? ¿O en qué puedo participar? Se tiene acceso, o sea, pertenecer a Nueva Acrópolis significa que yo quiero estudiar filosofía. Entonces, se entra en un programa de estudios que está definido. ¿Ya? Y va, o sea, la verdad que yo llevo harto tiempo en Nueva Acrópolis, entré muy joven, a los 15 años. Y no he terminado el programa de estudios. O sea, llevo más de 20 años estudiando filosofía y el programa es bastante extenso. O sea, hay para mucho, hay para rato, ¿ya? Entonces, pero tengo acceso a otras cosas, o sea, a todos los talleres que nosotros hacemos dentro. Eso es parte de pertenecer a Nueva Acrópolis. Por lo tanto, eso lo hace mucho más enriquecedor. Claro. ¿Y me siente de todos los estratos sociales, de todas las edades, de todas las visiones políticas, de todas las visiones religiosas, etcétera? Sí, o sea, Nueva Acrópolis tiene tres principios. Su primer principio afecta un poco a lo que tú acabas de decir, que es la fraternidad. O sea, el poder compartir sin distinciones de ningún tipo, de raza, credo, sexo, condición social, color, etcétera. Eso lo hace, eso nos permite tener una visión ecléctica. También tiene otro principio, que es el conocimiento del ser humano y el desarrollo del ser humano, principalmente. Por lo tanto, ustedes tienen una sede, ¿no? Sí. Tienen lugares, un lugar físico, las clases se hacen ahí mismo, ¿qué más se requiere? ¿Los libros están a disposición de los estudiantes? ¿Cómo es el sistema? Bueno, nosotros tenemos una sede que está ubicada en Aníbal Pinto 297, Aníbal Pinto con Calle Vial. Para que tú nos ubiquemos, una casona que antiguamente ocupó Salmón Chile, ¿verdad? Sí, correcto. La Casa del Salmón, que alguna vez eso fue un atentado también incendiar y de ahí pasó ya... Correcto, de hecho nosotros adquirimos, o sea, arrendamos esa y empezamos a arreglarla. Hoy día está bastante monona, ¿ya? Han pasado años, sí. Entonces, ahí mismo los alumnos disponen de textos de filosofía, tienen una biblioteca, ¿ya? Con textos que nosotros decimos que lean, ¿ya? Textos principalmente filosóficos, de psicología, de ciencia, ¿ya? Tienen todas las dependencias, salas de clases, hay, como te decía, hay un área donde se puede hacer deporte o se practican artes marciales, que es un dojo, ¿ya? Y ahí hay camarines, ¿no es cierto? Hay de todo, ¿ya? Hay espacio para todo, incluso para hacer convivencias, porque hacemos bastante, ¿ya? La gente es bastante alegre que es la que participa, hacemos claramente todos los viernes, convivencias, donde compartimos, ¿ya? Así que, la verdad que si conocen una acrópolis y van, se van a llegar a una sorpresa bastante entretenida. Y dime, ¿y toda esta infraestructura, todas estas actividades, todos estos talleres, todos estos libros, estas bibliotecas, ¿cómo se financian? Se financian con el aporte de nosotros mismos, con el aporte de todos los miembros, ¿ya? Este mismo aporte, cuánto cuesta, sirve para financiarlo. Y pueden haber, a lo mejor, aportes un poco más generosos de otros miembros que sean, a lo mejor, profesionales, pero en general, eso que te dije, si tú... Pero con 30 miembros, 15 mil pesos, ¿alcanza para financiar todo esto? Cuando las cosas se hacen por amor al arte y sin lucro, créeme que sí. Ya. Créeme que alcanza, que se hacen maravillas cuando nadie lucra detrás de esos dineros. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo, que no conocen esta organización, y que tal vez a ustedes les interesa que, me imagino, aumentar la cantidad de miembros, o al menos que participen en sus charlas, en sus actividades? Sí, claro, siempre está la instancia de que poder crecer es bueno. ¿O no les interesa crecer más allá de lo que es? No, sí, o sea, todo órgano, ya sea del cuerpo, de la sociedad, es bueno que crezca, pero también que madure, ¿ya? Por lo tanto, la invitación no solamente a crecer, sino que a madurar, y no solo como institución, sino que como sociedad, ¿ya? Y porque la sociedad en general, no es que diga que nuestra sociedad sea poco madura, sino que debe madurar más como sociedad y crecer como sociedad a una sociedad ecléctica, tolerante, fraterna, donde quizás no tengamos tantos conflictos entre nosotros mismos y podamos ser felices y realizarnos. Y la filosofía, los invito a estudiar filosofía, porque va a producir eso en ustedes, va a producir un cambio real, un cambio que viene, que nace desde el alma, por lo tanto es un cambio permanente y no es transitorio. Así que esa es la invitación, a conocernos, a atreverse, a atreverse a saber, como se diría en la época de la lustración, saber aude, atrévete a saber. ¿Y esto cómo ha permeado en los países de Latinoamérica, por ejemplo, tomando en cuenta que nace en Buenos Aires y que luego permea incluso hasta Europa? La verdad que bastante bien, o sea, por ejemplo, en general, si uno toma todos los miembros a nivel internacional, Latinoamérica tiene harto, o sea, por ejemplo, Perú no supera mucho, Perú hay más de 2.000, 2.500 miembros, tienen colegios, tienen escuelas de arte, etcétera, son bastante grandes, en Europa también, en España, en Rusia, o sea, hay lugares donde tienen hasta castillos, en Francia, por ejemplo, porque a lo mejor son sociedades un poco más cultas, diría yo, con más acceso a la cultura, con más amor por la cultura, quizás eso, o sea, nosotros somos una institución que tiene harto, amor por la cultura, pero más que la cultura por conocernos a nosotros mismos, no la cultura en sí por ser culto, sino que por penetrar en el ser humano, esa es la idea. Por autocultivarse, digamos, sin necesidad de tener un resultado de otro tipo, digamos. Claro. ¿Crees que en eso ha influido mucho el tema de la concepción que tenemos en Chile de las universidades, que son para generar profesionales, no necesariamente para cultivarse? Muchos piensan que, claro, la universidad es prácticamente un tecnológico, voy a sacar una profesión, pero la universidad en realidad tiene muchos otros aspectos, y esta concepción de universidad que se ha ido creando en Chile es probablemente aquella que ha atentado contra carreras de filosofía. Las carreras de filosofía, por ejemplo, son las que tienen menos atractividad. Varias universidades han cerrado sus carreras justamente porque no hay interés por la distancia, probablemente que tú mismo estabas planteando delante. Sí, la verdad que la... O sea, voy a ocupar una palabra que puede ser un poco... Me provoca un poco de tristeza ese... Yo trabajo en una universidad y siempre hablo con los jóvenes de tratar de ser más integrales, de poder formarse como profesionales, pero como profesionales no productivos, sino que integrales. Y la educación viene así no solamente en la universidad, sino que viene desde pequeños. Nos educamos de una manera productiva para insertarnos en la sociedad productivamente, no como seres humanos realizados. Y por eso no necesariamente encontramos el camino de realización en una profesión. Y hoy día los jóvenes a veces buscan eso, un estatus económico, una situación económica particular, o una profesión que le dé un determinado estilo de vida como la realización. Bueno, la filosofía justamente ayuda a eso, ayuda a develar incluso la vocación del ser humano. Yo entré muy joven, entonces, por lo tanto, me sirvió mucho para guiarme en qué debía estudiar. Creo que lo hice, que de alguna forma ayudó y que acerté. Cumplo un rol social... ¿Tienes odontólogo de profesión? Claro, soy odontólogo, cumplo un rol social, me siento realizado, trabajo en el hospital de Puerto Montt. Entonces, está bien. Ahora, tampoco es tan grave al joven cuando se le conduce bien, la verdad que lo entiende y lo logra. Es cosa quizás de reenfocar la vida y de darle sentido. Porque a lo mejor están bien en sus profesiones, pero carece de sentido. Y la filosofía es lo que hace, le da sentido a lo que hacemos. Yo creo que eso nos falta un poco como sociedad en general, darle sentido a todo lo que hacemos. Y dejar un poco de lado tanto la visión productiva... Competitiva, probablemente. Competitiva, materialista, entre comillas, de no creer que detrás de las cosas hay algo más. Ahora, cuando todo te permea, todo te invade, todo te conduce a aquello, es bien difícil no hacerlo, digamos. En la sociedad actual, sobre todo en la sociedad chilena. Sí, es bien difícil, como tú dices, pero se puede hacer. O sea, está en estas instancias. O sea, no solamente nosotros impartimos cultura y filosofía para ayudar a entender al ser humano, sino que hay harta otras instituciones culturales que también lo hacen. Y también se preocupan de esto. O sea, quizás también deberán venir ellos acá a exponer sus ideas, a hablar de qué... Porque nosotros vemos una cosa, un aspecto de la sociedad, pero no todo. Y a lo mejor hay seres humanos que no son para la filosofía, que son para la poesía, que son para la literatura. Que son, no sé, deportistas. Y atreverse a ser auténtico es hoy día difícil. Y bueno, la filosofía nos ayuda a eso, a tener la fuerza de ser uno mismo. Y de que a pesar de que a lo mejor no soy profesional, puedo realizarme igual en la vida. Eso, hay que tener valor para eso. Y la filosofía ayuda a sacar ese valor. Luis Pataví, yo creo que interesante, sin duda, lo que pudiéramos seguir conversando. Estamos en el tiempo. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Si alguien es interesado, por ejemplo, en llegar a ustedes. Bueno, nuestra institución, como lo dije, está ubicada en Aníbal Pinto 297, Aníbal Pinto con Calle Vial. El teléfono es el 652-25-4262. Y tenemos un Facebook, Nueva Acrópolis, Puerto Montt. Ahí subimos casi toda nuestra información de las actividades gratuitas en general. Y también a veces de lo que hacemos. Nosotros, para que lo sepan, ya terminando, acabamos de cerrar un concurso de literatura. Que estuvo, de hecho, patrocinado por el Consejo de la Cultura Regional. Con harta participación. Y incluso con premios bastante interesantes. Y llegaron trabajos de todo Chile. Así que, y esto se cierra el miércoles 13. Ahora, la próxima semana. En noviembre, por ejemplo, vamos a hacer un congreso de filosofía y ciencia. El año pasado lo hicimos en relación a filosofía y juventud. Y fue bastante gente joven. Este año lo vamos a hacer en ciencia. Tenemos invitado ya una astrónoma de La Serena. Y a lo mejor vamos a lograr invitar a otros científicos más. Así que, tenemos hartas actividades para este año. Sin duda se vienen muchas más. Así que llamamos a la gente a estar bastante atentos en nuestro Facebook, en nuestros afiches, en nuestra propaganda que hacemos. Son bastante populares, digamos, los afiches. En muchas calles están. De hecho, vi una parte de una calle de un cerco que pintaron ustedes también. Sí, hicimos un mural. En una esquina por aquí cerca. Le pedimos permiso porque era una esquina bastante sucia. Tenía afiches de todo. Incluso de nosotros, pero también de toda la institución. ¿Y esos afiches no contaminan un poco, a propósito, los de ustedes? Bueno, sí. Pero yo estoy más preocupado de la contaminación psicológica que hay. Sí, es verdad. Es verdad lo que tú dices. Por eso mismo decidimos bajar un poco la carga de afiches hoy día y empezar a pintar murales. Nos dimos cuenta de eso. Y le preguntamos a este empresario y accedió e hicimos dos murales. Y ahora vamos a hacer también otros murales más en otros lugares de la ciudad. Pero tenemos que difundir nuestra actividad. Y somos una institución sin fines de lucro. Y es bastante difícil porque uno va a un medio, por ejemplo, y hay un costo. Y no podemos financiarlo. Y los afiches siempre han sido nuestra... Claro, en publicidad, acá aclaremos que esta entrevista es absolutamente gratuita. Las entrevistas nuestras son absolutamente gratuitas. Por eso yo agradezco el espacio. Porque en general a veces no existe esa instancia. Entonces nos quedan los volantes, los afiches que ensucian un poco. Pero quizás hay otra contaminación que es más compleja. Que nos tiene un poco más cegados que un par de afiches. Bueno, pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy amable. David Antonio Peche, el director de Nueva Acrópolis. Esperamos que ustedes también hayan conocido un poco más de qué se trata esta organización de carácter internacional. Cuya sede más austral en Chile está ubicada precisamente aquí en Puerto Montt. Junto a él estamos despidiendo la presente edición de nuestro Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el Pulso de la Región, aquí en Vertice TV. Hasta pronto.